Ante el anuncio de la gobernación del departamento de retirar un banco de maquinaria de la zona del Catatumbo, que al parecer no estaba siendo utilizada para el mejoramiento de las vías que dan hacia algunas veredas, los habitantes manifestaron que por el contrario ellos las han puesto a funcionar y pide el no traslado hasta que los trabajos terminen. Aquí están sus inquietudes. En los dos meses que enviaron la maquinaria que trabajó acá, solo se intervinieron cuatro kilómetros. La gobernación empezó a solicitar la salida de la maquinaria. El señor Jesús Daza me llamó a mí para que me diera la salida. Yo reuní las comunidades por algunas ocasiones. Las comunidades no permitieron la salida porque el acuerdo no se había cumplido. Entonces yo le remití al señor Jesús Daza que la comunidad exigía la terminación del acuerdo y nunca se dio. Entonces por tal motivo la comunidad fue a una reunión con el gobernador en Cúcuta donde el gobernador se comprometió con enviar 250 millones de pesos para dichos arreglos y la alcaldía se comprometió con 50 millones. En ese tiempo pues habían dicho que se iban a intervenir las vías en el mes de enero. Hasta el momento pues no ha pasado nada. Son 12 veredas de los municipios del Carmen y Convención las que se verían beneficiadas con la intervención de la maquinaria y ante las demoras ellos mismos con sus recursos las movieron y las pusieron en funcionamiento. Que la comunidad tomó la decisión de poner a trabajar el banco maquinaria, arreglar las vías porque estaban en total estado, totalmente deterioradas y por eso pues pusieron a trabajar las máquinas. Yo hablé con la comunidad, le dije que para mí podía ser un problema porque esas máquinas eran de la gobernación del estado. Entonces la comunidad dice que exigen el cumplimiento del estado y que como el estado no cumple, pues entonces que toman la decisión de arreglar la maquinaria. Dentro de lo proyectado son 80 kilómetros que se piensan intervenir, de los cuales solo van 4 kilómetros, por lo que los habitantes piden agilizar los procesos. Nosotros como comunidad queremos absorber al señor Botello del acusamiento que se le hace del movimiento del banco de maquinaria. Nosotros queremos aclarar de que nosotros la comunidad cogimos el banco de maquinaria para arreglar las vías primarias, secundarias y terciarias porque vemos la necesidad de que hay mujeres que se han parido en la carretera y no nos han dado la mano para llegar a un centro hospitalario ni a una clínica. Por lo que aclaran que en ningún momento la comunidad se ha robado la maquinaria, por el contrario, cansados del mal estado de sus vías y ante las demoras las pusieron a trabajar.